Hola amigos, acá Miquel Alazo mostrándoles el programa de DriftShot Y ya vamos Ok, estoy buscando ahorita en Google Search Muchas cosas de esto Bien Esto comienza con lo de I'm gonna pop some candles, I'm gonna pop some candles in my pocket Y mi primera cosa Buscaremos la canción primero Y YouTube No tengo volumen, así que tendrán que ponerla en sus mismas casas Entonces DriftShot Enter Y veremos Bien Esta Macklemore Entonces así no se produce Macklemore Macklemore Ok Ay, Macklemore ¿Cómo podemos ir a la canción? Ok, primero ¿Qué significa Macklemore? Bueno Significa Ben Haggerty nació en el 19 de julio En el 1983 Conocido por su primer artístico Nombre como Macklemore Es un rapero y músico Estaudinense Estaudinense Él inició independientemente su música en el año 2000 Y ahora colabora con el productor Ryan Lewis El violinista Andrew Jocelyn Y el trompista Aul Runga Alcanzó la popularidad Con su canción de Hip Hop Thrift Shop El video musical de esta canción ha sido visto por 304.648.169 de veces en YouTube Alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 Vendido más de 2.2 millones de copias del sencillo Primero Macklemore lanzó su álbum de The Bought The East en el 9 de octubre del 2002 El cual debutó el número de 2 en la lista de estadounidense Billboard del 2000 Viviendo 68.000 copias en su primera semana Eso es información que tenemos en The Macklemore Ahora veremos más En mi supercomputadora Veremos otras cosas sobre Ryan Lewis Que él es el productor que estábamos explicando En la información de Macklemore Ok Macklemore Ryan Lewis nació en el March 25 en el 1988 Y la voy a leer en inglés Está bien Es un productor de musica, 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 video director, photographer, graphic designer Y DJ currently based en Seattle Sus obras incluyen The Versus AP 2009, The He's 2012 Y el álbum Instrumentals Desde el principio de la colaboración con Macklemore en el año 2008 Lewis produce record en Greed And a mix of all music directed by the video Same Love and Drip Shop Which was more than 3 million views on YouTube And we danced Other than remixes Can't Hold Us Designers, virtual, album, art, design, web, posters, photography And DJ their live shows Entonces Ryan Lewis es el productor de Macklemore Y de su compañero Ok Entonces tenemos información de Ryan Lewis Bien Background information Birth name Ryan Lewis Born March 25, 1988 Age 25 Spoken Washington U.S. Origins Seattle Washington U.S. Jenner's Hip Hop Occupations Producer DJ Years active 2006% Associated Acts Macklemore Bien Pueden buscar todas estas maravillosas canciones de Macklemore Y producido por Ryan Lewis En youtube.com Entonces Para empezar Deberíamos De Investigar más Y si no Y si no quieren Este video Como suficiente Háganlo sus gastos No sean unos flojos O sea que Ya tenemos Todo lo de Macklemore Y Un Lewis Y no lo copio de nada Lo escribí Y lo estoy viendo De mi compu Entonces Entonces Supongo que Los veo en la próxima Adiós Y no se recuerden Que si quieren algún comentario Le pueden dar El melazo A ANS.EDU.ME Y mándenmelo Gracias por ver Y no se pierdan El próximo capítulo De Thrift Shorts Y no se pierdan Y no se pierdan